Plenamente justificados, este ha sido un tema de cada época electoral, cada rubro no son apoyos personales, que quede bien claro, están debidamente requisitados cada apoyo que se da obviamente a los representantes estudiantiles, ¿para qué? Gastos de representación, gastos de estudio, deportivos, académicos, apoyos para madres solteras estudiantes, a estudiantes foráneos, también en especie equipos de cómputo, proyectores, obras civiles, estacionamientos, cafeterías, o sea, el gobierno de Ismael Hernández de Eras tiene el firme propósito de apoyar las instituciones, toda vez que hay un escaso recurso, como sabemos en la Universidad Juárez, en el propio Instituto Tecnológico de Durango, un ejemplo de 2004 a 2009, la obligatoriedad del gobierno es apoyar con 407 millones a la Universidad, por obligación entre Federación y Estado, y para la Universidad, nosotros tenemos registrados más de 600 millones en el tema nada más de rubro de apoyo a la Universidad, son 200 millones adicionales del 2004 al 2009.